de entre todos los triángulos rectángulos de hipotenusa 10 ya tenemos un triángulo rectángulo cuyo hipotenusa mide 10 unidades determina las dimensiones del de área máxima ¿qué hago? o sea, aquí lo que no se son los catetos y el área del triángulo es la C va a ser por altura partido 2 que en este caso sería X por Y partido 2 no está muy bien, pero ¿cómo relaciono X y Y? qué sé yo, de matemáticas que me relacionan los catetos de un triángulo rectángulo ¿cómo? ¡dilo, dilo! ¡dilo fuerte, equivócate! ¿qué? no más fácil todavía no vergüenza que uno de los sociales lo diga y tú no yo, de verdad de verdad, ¿eh? un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado tiene que ser hipotenusa al cuadrado entonces de aquí puedo despejar la relación que hay entre X y Y voy a despejar la Y la X me va a dar lo mismo Y cuadrado sería 100 menos X cuadrado Y sería más menos raíz de 100 menos X cuadrado al más menos me da igual y ahora lo sustituyo aquí el área sería X por Y partido 2 ¿vale? y esa es la expresión que tengo que derivar el área ya depende de una variable nada más la puedo derivar sin problema a ver, ¿cómo hace toda esta derivada? ¿cómo? bien menos más el 1 medio me la reforzé infla y esto sería la derivada de X que es 1 por esto sin derivar más X sin derivar por la derivada de la raíz que es 1 partido 2 por la raíz por la derivada de la raíz que es menos 2X don't panic que la gente se pone nerviosa keep calm and go on algebra esto sería raíz de 100 menos X cuadrado sería menos 2 partido X cuadrado el 2 con el de abajo se va me quedaría eso lo miro un poquito a ver que bonito me ha quedado está bien yeah y ahora eso lo tengo que igual a 0 en un medio me da igual lo que tengo que igual a 0 es esto menos esto tiene que ser igual a 0 esto que está restando puedo pasarlo al otro sumando al pasar esto aquí multiplicando raíz por raíz se simplifique queda 100 menos X cuadrado igual a X cuadrado extrañamente simple después de todo lo que hemos liado el menos X cuadrado pasa sumando queda 100 igual a 2X cuadrado X cuadrado igual a 50 y X sería más o menos raíz de 50 lo que te he dicho antes no hace falta demostrarlo que no hace falta tampoco hace falta de usarse todos los días pero yo que sé necesario o necesario no es puedes vivir sin usarte pero yo que sé entonces cojo un número de la izquierda el 0 por ejemplo y el 0 la derivada me da sería 1 medio por 10 menos menos 0 o sea que da positivo o sea que es creciente y el raíz de 50 cuento es 7 y algo 7,7 cojo el 10 por ejemplo uy el 10 no lo puedo coger porque me da negativo da raíz no puede ser el 8 el 8 si lo puedo coger quedaría si cojo el 8 quedaría 1 medio por raíz de 100 menos 64 menos oso al cuadrado partido raíz de 100 menos 64 esto es por 6 menos 64 por 6 que es 8 menos 2 menos 1 da negativo regreciente entonces demostrar que es un máximo realmente y la i la i sería raíz de 100 menos raíz de 50 al cuadrado o sea raíz de 50 uy da lo mismo la i que la x o sea que tengo que medir los dos raíz de 50 para que sea el área máxima esto es una demostración matemática de que en el punto medio está la virtud si te pasas un poco aquí te da menos área si te pasas de aquí te da menos área si los dos miden igual tienen el área máxima en el punto medio está la virtud o sea que hay que estudiar la misma hora que se duermen por lo menos no se pueden no se pueden